Vamos a disfrutar, vamos a seguir pasándolo bien. ¿Y qué mejor con uno de ustedes? Directamente desde Huachufita para el mundo. Un muchacho que inició como guirero. Su disciplina lo hizo llegar hoy a donde está. Y su trayectoria depende y sigue dependiendo de todos ustedes. Para todos ustedes vamos a presentar a Johnny Rowe y su orquesta. ¡Suscríbete al canal! 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 Música 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 Música